Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Parece que es muy importante precisar eso. También precisar, aquí se ha dicho, primero por uno de los oradores y después por el otro en sentido diferente, que hay una fragante violación a una sentencia de la Corte. La sentencia de la Corte, y fue precisada por el último orador, es estrictamente en el sentido de resolver, la sentencia resuelve, ordenar a la Semarnat, que es una dependencia exclusivamente federal, a realizar la parte de la consulta que no fue realizada atendiendo los usos y costumbres del pueblo yaqui. Cuando resolvió el pueblo yaqui, no de los demandantes, de todo el pueblo yaqui, es la Semarnat. Si se dice aquí que ha habido lenidad, que no se ha querido abordar por parte del Gobierno del Estado la realización de esta consulta, hay que decirlo con absoluta fuerza y precisión. Esa es una actividad que corresponde a la Semarnat, ciertamente tiene sus dificultades, porque hay dificultades internas en la tribu yaqui. Yo vine en mi primera intervención a hablar exclusivamente de los hechos, no metí ningún otro tema. No existe tal acueducto, el represo o presa no tiene un acueducto, usted puede ir a constatarlo. No es una obra hecha para riego, fundamentalmente es para poder ampliar la protección, o sea, se amplió para poder tener una mayor protección a las tierras. Tengo aquí en mi poder un video que graba la esposa de Francisco Delgado Romo, que es un yaqui, o era un yaqui. Primeramente, la grabación cuando la señora llama a los medios de comunicación para decir, está secuestrado mi esposo y lo están lastimando. Simple y sencillamente porque no está de acuerdo con el grupo mayoritario en BICAM. Ya lo referí en la anterior versión. Ahora, hay otra versión, otro video, en donde va y hace la denuncia de la desaparición de su esposo. Y tengo aquí fotos de la manera en que dejaron, con la cartulina que dejaron al esposo, poniéndole un letrero por traidor, etcétera, calcinado, lacerado y golpeado, muerto. Está en proceso los peritajes. Hablé de hechos específicos, concretos. Esos son los hechos que se están investigando, pero los otros tienen elementos de convicción. Hubo una averiguación previa. Se integró esa averiguación previa. Se le presentó al juez. El juez dijo, hay elementos suficientes para presumir la probable comisión de un delito por parte de estas personas y obsequió una orden de aprehensión. Esa orden de aprehensión se ejecutó. No es optativo de la autoridad ministerial ejecutar o no las órdenes de aprehensión. La ejecutaron. Una vez todos conocen el proceso judicial que se ha ejecutado, se establece un plazo de ley que puede ser ampliado a petición del ofendido para que determine su situación jurídica, que puede ser confirmar un auto de, mejor dicho, hacer un auto de formal prisión y sujeción a proceso, y sujeción a proceso o un auto de libertad. Está ahorita en manos del juez. Está dentro de ese plazo. El juez tiene que determinar si sujeta, si la valoración inicial, como lo dije hace rato, que hizo en torno a los elementos de convicción de que Mario Lunes, presumiblemente culpable del delito de secuestro y lesiones, en contra del señor Francisco Delgado Romo, habitante de Bicam y miembro del pueblo yaqui, entonces, otorgar al auto de formal prisión. Si no, otorgar al auto de libertad no es un asunto que esté en manos de la autoridad. Del tema del agua, no es un asunto mercantil, como aquí se dijo. La autoridad asigna concesiones, hasta el límite de lo posible, con dentro de cientos de márgenes, dependiendo de los estudios hidrológicos de cada cuenca, sea superficial o subterránea. Las primeras concesiones que se otorgaron del río yaqui, fueron a los pobladores de la alta ribera del río yaqui, que son los pueblos de Guasabas, fundamentalmente de Oputo y de Granados. A estos pueblos, como fueron las primeras concesiones, les dieron láminas muy grandes de agua. Ellos vendieron parte de su concesión, insisto, se vendieron al precio más alto que en este país se ha pagado por concesiones de agua, pagos anuales por un peso por metro cúbico. Anualmente se les pagan 60 millones de pesos por los metros cúbicos que usa Hermosillo. Esas concesiones dan derecho legítimo a Hermosillo de usar el agua. Igual que cualquiera, aquí hay varios agricultores o ganaderos que tienen concesiones de agua, saben que la concesión es de ellos, que solamente un acto judicial les puede privar de esa concesión. La Conagua tiene la obligación de convalidar, si se cumplen las formalidades, las transmisiones de derechos de agua, que insisto, son anteriores a los mil novecientos cincuenta millones de metros cúbicos que tiene concesionado el distrito de riego de los agricultores de Ciudad Obregón y los doscientos cincuenta millones de metros cúbicos que tiene concesionado el pueblo Yaqui, el distrito de riego 018. Y Hermosillo tiene los sesenta millones de metros cúbicos, como cualquier agricultor tiene su concesión y hace uso de su agua, independientemente de cualquier otra. Voy a concluir, señor presidente. Nosotros tenemos en Hermosillo esos derechos, igual que cualquier otro agricultor puede tener los derechos y solamente una orden de juez le puede dar. La Suprema Corte de Justicia determinó que tenía ese derecho de usar esa agua. Si se viene a decir que no sea violente, tres veces tribunales colegiados han ratificado. No puede otorgarse la suspensión provisional hasta que se llegue al fondo del amparo cuando de la protección de la eventual afectación de un derecho particular se deriva la real afectación de un derecho colectivo. No se puede privar a Hermosillo de agua porque un agricultor dice, como los amparos que presentaron los agricultores de Obregón, el agua del río Yaqui es mía y lo que hay arriba del río Yaqui no me importa, todo el agua es mía. Eso no puede aceptarse. Y los jueces han sido contundentes. No se ha dado una sola suspensión provisional que sea ratificada por el Tribunal Colegiado precisamente en base a ese criterio. De manera que no es un asunto mercantil, es un tema estrictamente de derechos y termino solamente refiriendo que desde hace ya varios años la ley y ahora la Constitución, la Ley Nacional de Aguas establece las prioridades del uso del agua y ponen como primer lugar el uso de consumo humano antes de los usos industriales, agrícolas o ganaderos. Es cuanto, señor presidente.